Este es Chrom90 y estamos aquí de vuelta con nuestra aventura aquí vamos a esto vamos para esto de una vez uh, espérate recuerda por aquí y a ver ya justo por aquí acaso déjame sacar el caballo y tenerlo por ahí a ver voy para allá ok 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 No, pa' eso No, pa' eso No, pa' eso No, pa' eso Ok, está bien, está bien Vamos a meterlo así Y después enrocar Dependiendo de que había esa voz en un roque Vamos a poner el roque Para tenerlo bien De cualquier manera no puedo matar eso Voy a hacerme de esto El roque está ahí Ahora no puedo hacer un roque aquí Bien No voy a estar yendo ustedes Bien Está bien Ok, está bien Solo lo puso por alguna razón Lo puso ahí Pero Ya puedo venir acá Está bien Está bien Ok, está bien Se mueve para allá Se mueve para allá Eso tiene que tener tres lados Muy bien Muy bien Están bien No, 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 no No, no Ahí va Eso tiene que tenerlo Gracias. Ok, con la tática. Ya. E sabe, eso lo sabe muy bien. No. Ahora está asustado, eh. Está bien. Si me pongo ahí me va a matar, eh. La L. Ok. 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 Ya no Y bueno Y bueno Y bueno No Ya Ya Y bueno Y bueno Y bueno Gracias por ver el video. Gracias. Ok. 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 De alguna manera me va a pasar algo malo. Si yo voy de alguna de esas dos maneras. So. Ok. 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 wow, pero tu no quieres moverte esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien wow nada voy a tratar de matar a esto y 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 Gracias. Tipo está su tiempo ahí pensando. Wow. Tipo solo sigue pensando y pensando y pensando. Ya, ya lo he entendido, yo no voy a dejar esto aquí, espero que les haya gustado, espero que hayan tenido todos un buen día y con esto espero que lo hayan pasado bien, a la gente de YouTube, denle like, suscríbase, bye bye.